Y así suena, ¡yum! ¡Ven la música! Voy a cantar señores, esta rica charanga Para que todos bailen, se pongan a gozar Voy a cantar señores, esta rica charanga Para que todos bailen, se pongan a gozar Preparen sus parejas y vamos a bailar Ese ritmo cachondo, que se pongo a bailar Preparen sus parejas y vamos a bailar Ese ritmo cachondo, que se pongo a bailar Y esto va para Enrique Castañeda ¡Fuck it, cha! ¡Apleta! El ritmo que yo traigo, lo tienes que bailar Y todas las muchachas, se pongan a gozar El ritmo que yo traigo, lo tienes que bailar Y todas las muchachas, se pongan a bailar Para que todos gocen, se pongan a bailar Y todo el mundo bailen, se pongan a gozar Para que todos gocen, se pongan a bailar Y todo el mundo bailen y salgan a gozar Por, y para que todos gocen, se pongan a bailar Y todo el mundo bailen, se pongan a bailar Se pongan a gozar Para que todos gocen Se pongan a bailar Y todo mundo baile Y salgan a gozar Y salgan a gozar